La pandemia por supuesto cambió nuestra forma de vida en todos los aspectos, pero a la hora de comprar también lo hizo. ¿Qué son los Dark Stores? Nayara Becchio nos cuenta en este informe. La pandemia potenció el auge del e-commerce y un nuevo hábito de compra. Los supermercados adaptaron sus tiendas para que las personas pidan desde sus casas y las entregas les lleguen de forma rápida. El concepto real de Dark Stores es que no entra el consumidor. Es una tienda que solamente sirve para abastecer la demanda online. El consumidor en sí ya no es fiel a un formato en particular para hacer su compra. No es que antes por ahí llegamos al almacén de la esquina o siempre al mismo supermercado. Y hoy lo que en el mundo pasa y no estamos exentos de eso es hacer nuestras compras en diferentes lugares. También por la dinámica de precios que hay, ofertas. Los Dark Stores, que en español significa tienda oscura, son un servicio virtual que en Argentina está concentrado en Buenos Aires, pero cada vez más multiplica a sus usuarios en Rosario, Córdoba y Tucumán. Lo que estamos viendo son entre 40 y 50 Dark Stores, entre todo, desde cadenas de supermercados que han destinado parte de sus bocas o parte de su depósito a esto, hacia lo que decíamos antes de los last milers que están con mucha apertura y con mucha dinámica de este tipo de formatos. Una encuesta de la consultora Nielsen a nivel regional reveló que ahorrar tiempo es prioritario para el 30% de los consumidores y que el 57% elige el lugar para comprar si entregan los pedidos en el día.